Bendiciones a todos ustedes Esta canción es nueva, la escribí hace unos días Inspirada de una hermana que está pasando un momento muy difícil Y bueno, quiero que esta canción a través de todas las palabras que dice Pueda primero glorificar el nombre de Dios Pero también bendecir la vida de esta hermana Pero también deseo que bendiga tu vida Y bendiga la mía, espero que les guste Estoy acá nuevamente, ya en mi canal una vez más Y bueno, estoy acá con mi hermano pues Y espero que sea de mucha bendición esta canción Alegras mis días Cambias mi lamento en gozo Con mi voz, te quiero decir Eres mi todo Dios Sanas al enfermo Das vida donde no hay Caminas junto a mí Eres mi todo Dios Cantamos Cantamos Santo Cordero Cantamos Santo Cordero Padre Poderoso Padre Cambias mis días, cambias mi lamento en gozo Con mi voz te quiero decir, eres mi todo Dios Sanas al enfermo, das vida donde no hay Caminas junto a mí, eres mi todo Dios Cantamos, Santo Cordero Cantamos, Santo Cordero Majestuoso, sublime, poderoso Dios Majestuoso, amoroso, príncipe de paz Infinito, glorioso, majestuoso, salvador Poderoso, increíble, sobrenatural Cantamos, Santo Cordero Cantamos, Santo Cordero Majestuoso, infinito, poderoso Dios Majestuoso, amoroso, príncipe de paz Cantamos, Santo Cordero